Bueno, vamos a tener por aquí este nuevo ingreso de lo que es la línea accesorios, el corta pizza y masa, justamente nos va a venir genial, ideal para poder cortar masas, pizza de una forma fácil, práctica, segura, de una sola pasada, con sus cuchillas súper resistente, de alta calidad, ¿sí? van a ver que tiene todo lo que es un guardado compacto, ¿dónde están las cuchillas? ¿dónde están las láminas? por aquí vamos a hacer presión, para poder extraer lo que es la lámina removible, ¿sí? como pueden ver un guardado compacto, seguro, higiénico, la lámina ondulada, nos va a permitir justamente, yo tengo por aquí un poquito de masa para mostrarles, podemos hacer un corte para fideos, para pastas, lasañas, algún postre quizás, que lo requiera que querramos hacer el corte ondulado, ¿sí? como les digo, unas láminas súper resistentes, de alta calidad, que nos permite hacer la removible este corte. Y, con lo que es el mango ergonómico, práctico, seguro, fácil de manipular, con lo que es una textura tipo de silicona antideslizante, va a proteger también nuestra mano del filo de la cuchilla lisa, ¿sí? en este caso, tenemos aquí la cuchilla lisa, que va a proteger que no tengamos que tener nada de contacto con la misma, ¿sí? y sin hacer tanto esfuerzo, se me mueve aquí mi, mi masita, porque está con lo que es el fil de la, de la empanada, de lo que viene, vamos a hacer el corte liso, ¿sí? y para poder guardarlo va a ser muy práctico también, obviamente una correcta limpieza, yo creo que con un pañito va a bastar, vamos a ver, ponerlos, prácticamente, compactarlos así juntos, hacer el clip de un lado y del otro, para poder cerrarlo y guardarlo, ¿sí? repetimos, a ver si de esta forma lo pueden ver bien, es muy práctico, muy fácil, poder juntarlos y guardarlo, que encastre en ambos lados lo que es el clip por aquí, y listo, un guardado seguro, fácil, ¿sí? muy cómodo para tenerlo en lo que es el guarda utensilios, en la cajonera, para poder trasladarlo también, va a tener lo que es una medida de 3 centímetros por aquí, 9,3 centímetros por aquí, y un largo total de 19,6 centímetros, ¿sí? cortes precisos, prolijos, sin hacer nada de esfuerzo. ¡Gracias!